Dos, dos pocas, dos pocas. Aquí, murir con el balón. Murir con el balón. Y hay dos, dos pocas. Bueno, pues con ese acento inglés, pero se le entiende muy bien a uno de los ayudantes de Carlo Ancelotti, que oye, ya ha empezado a corregir cosas, ¿eh? Mientras, pues fijándonos evidentemente en Kaká, en Cristiano Ronaldo y en los nuevos. Llegan morenos, ¿eh? Kaká y Cristiano Ronaldo. Cómo no, la piedra angular, el portugués de este Real Madrid de Ancelotti y luego Kaká también, al que el italiano se ha propuesto recuperar nuevas incorporaciones. Ahí vemos como Carvajal, veíamos también a Isco, vemos también ahí a Sami Quedira y las nuevas incorporaciones. Y el Pipa Higuaín, por cierto, que dijo que se iba en el último partido de liga, pero ahí está hoy. Ahí está todavía, a día de hoy, 15 de julio.